A partir de este jueves, 22 sectores del Cantón Durán se quedarán sin agua por 24 horas. El corte se debe al reforzamiento de la tubería de hierro ductil de 800 milímetros que conduce el agua potable que se extrae desde los pozos del Chobo en Milagro. Entre las zonas afectadas por el desabastecimiento constan, atención, primavera 2, terrazas, helechos, brisas del Guayas, girasoles, entre otros. A tomar las previsiones del caso entonces en el vecino Cantón de Durán ante este anunciado corte de agua.